¿Cómo anda? Bien, ¿usted? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Ah, no había visto, la Renata tiene un tigre. Tiene un tigre, hoy soy la tigreza Maia. La tigreza Maia, exactamente. Bueno, tenemos de todo bien, Maia. De todo, está cargadito el programa, ¿eh? Exactamente. Mucha cocina. Muchas historias lindas. Sí, señor. Así que, buenísimo. Ya está su amiga. Bueno, bienvenida. Preséntenla. Es su mejor amiga. Está la Tati. Hola, Tati, ¿cómo andamos? Hola, Tati. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andan? Todos bien, estamos acá. Muy bien, me voy a... Estamos muy bien acá también. Hay mucha información, así que me voy a apurar porque usted hoy va a hacer los waffles o va a hacer los waffles. Quiero que lo sepa. Las fans de Ariel Rodríguez Palacio son... ¿Te acuerdas de las fans de Lali o las fans de Justin Bieber? Sí, apasionadas. Me acuerdo. Porque yo decía algo. Bueno, yo quiero que usted sepa que sus fans me mandan unos mensajes cuando usted no hace los waffles y dice que es por mi culpa. Complicadísimos. Así que le pido, por favor, que hoy por mi salud física y mental prepare los waffles, ¿sí? Juro que tengo todo listo para los waffles. Les conté ayer. Vio que estoy con mal de la memoria. Les conté que están dentro de los top 5 waffles del mundo, ¿no? No lo dijiste. Estoy empezando a dudar de si lo sabe preparar. Estoy dudando de si lo sabe hacer o si me está usando de excusa porque no sabe hacer waffles. Puede ser, puede ser, pero le digo que la receta, lo que no es mentira, top 5 del mundo, es un orgullo, es la primera vez que recibo un premio en mi vida, de algo, un reconocimiento. Yo me voy a apurar para ver si hoy, entonces, por mi culpa no le impide hacer los waffles. Además, ¿cuántas veces pasamos por este capítulo, Ariel? ¿Cuántas veces dije semana de reuniones? Y creo que ya hace como años, ¿no? ¿Cuándo hace? ¿Hace 10 años que estamos en esto y no salimos? Pareciera, pareciera que hace 10 años que tenemos semanas de rompciones, anuncio inminente. Pero ya estamos en septiembre, ¿quién hubiera pensado, no? Usted, de estar acá sentadita, ya que fue raro, de repente, plum, ¿qué hace esta chica acá? ¿Sabe qué? Hay algo que va a quedar durante un mes. Vengo por un mes a ayudarlos, a informarle a la gente, a dar un servicio de lo que ocurre y mire todo el tiempo que pasó y seguimos igual, ¿no? Y seguimos, seguimos anunciando semana de reuniones, mañana habla el presidente. ¿Cuáles son los anuncios que se vienen? ¿Por qué está luchando, podríamos decir? ¿O qué es lo que quiere abrir la ciudad? Hagamos un breve repaso. ¿Se está pensando en la primavera? ¿Se está pensando como el tema más importante, la primavera que van a hacer los chicos en la primavera, el 21 de septiembre, como tema central? Día del estudiante. Ah, ¿no? No, no, no va por ahí. No va por ahí, pero sí tiene que ver con la primavera y con los encuentros al aire libre, porque lo que seguro van a anunciar mañana tiene que ver con la habilitación a reuniones sociales, tal vez de hasta ocho personas, hay quienes dicen diez, ocho personas al aire libre. Esto realmente es algo que viene sucediendo, es poner en papel lo que viene sucediendo. La gente con familia o amigos al aire libre ya se está encontrando, así que, es regularizar y mostrar una apertura más de algo que en la práctica está pasando. ¿Cuáles son los puntos en cuestión que nos pueden llegar a sorprender? La ciudad de Buenos Aires insiste con las mesas al aire libre en los locales gastronómicos. Obras de hasta cinco mil metros cuadrados, que se vuelva la construcción de obras de hasta cinco mil metros. Y, atención, un tema del que hablamos mucho, que también vuelve a estar en agenda y que se va a definir el día de hoy. Empleadas domésticas, las residentes en la ciudad de Buenos Aires, se está evaluando que vuelvan a trabajar. Había mucho ímpetu con todas estas aperturas. Pero, ¿qué pasa? Los números de ayer. Siempre sabemos que los miércoles el número sube y tiene que ver por el sistema de carga también. Pero subió más de lo esperado, 10.550 casos. En el día de ayer superamos la barrera de los 10.000, un salto importante. Y, ojo, porque 1.568 fueron de ciudad, que venía en el orden de los 900 o 1.000 casos por día. Así que, atención, que ahí algunas cositas se pueden reacomodar. Del lado de Ticiló, no tendrían problemas con estas aperturas que se vienen para la ciudad de Buenos Aires, pero tampoco plantean grandes aperturas para la provincia de Buenos Aires porque saben que están complicados, Ari. Bien. Entonces, sí o sí, la apertura de los locales gastronómicos, el exterior, ¿no? Digamos, es siempre... Sí, las mesas en el exterior, la ciudad está insistiendo mucho con eso. La pelea sigue teniendo que ver con la educación, Ari. Desde el Ministerio de Educación de la Nación dicen, no queremos comprometer alumnos ni docentes. Desde la ciudad responden, estamos dispuestos a adecuar lo que haga falta adecuar. Por eso es que la semana pasada adelantamos que la nueva puja ciudad-nación iba a venir por el lado educación y es lo que está pasando. Esta apertura, en principio, para 6.000 chicos que puedan volver a clases, a conectarse con la escuela de alguna forma, que desde el Ministerio de Educación de la Nación dicen que es riesgosa. Bueno, esta está siendo hoy la pelea y no tanto el espacio público. Hay que decir que hay 16 provincias que están en alerta por el crecimiento de casos. Y hay que decir también un dato interesante que conocimos hoy. En la ciudad de Buenos Aires, el 9% de la población que ha sido testeada tiene anticuerpos contra el coronavirus. ¿Te acordás esos estudios que hacían aleatoriamente en centros de transbordo de transporte? O uno se lo puede hacer de forma privada o algunas empresas los encargaron para sus empleados. Bueno, de la base testeada, el 9% tiene anticuerpos contra coronavirus. Recordemos que es una enfermedad que no sabemos cuánto tiempo duran los anticuerpos, si puede volver, todo lo que venimos diciendo de la enfermedad. Esto no nos vuelve de por sí inmunes para siempre. ¿Las empleadas domésticas vuelven? Perdóname, no sé si te escuché decirlo o no. Las empleadas domésticas están dentro de la cantidad de puntos que quieren habilitar en la ciudad de Buenos Aires. Las residentes en Ciudad de Buenos Aires, para que no haya que hacer transporte, no necesiten usar transporte interjurisdiccional, está dentro del listado de habilitaciones que quieren en la ciudad de Buenos Aires. Hay que ver cómo avanza esta negociación. En el día de hoy, hoy es la reunión del presidente con los gobernadores. Y estoy en condiciones de anunciar que usted no va a poder hacer los waffles porque son las 10 y 21. Bueno, sí, lástima, lo lamento, pero yo voy a tratar de hacerlos igual. Si no llego, ya hay una culpable en el día. Ah, muy bien, muy bien. Qué rico lo que estaba preparando. Quiero que me deje de esos buñuelos. Voy a ver si lo logro con el pedido. No, basta. Terminé, ¡ah! ¡Sí! ¡Sí! A usted, a usted le gusta buscar lío, que la gente le grite cosas, porque sabe que... Que sean buenos compañeros. No, hoy le digo yo, pongo, tomo la posta y le digo, ¿sabe qué? No, no le vamos a dejar ningún buñuelo porque los buñuelitos estos son para comer tibios recién estos. No sirven fríos. No, está bien. Le digo la verdad. Estos buñuelos... Por lo menos me dice la verdad y no me tiene ilusionada unas horas. Sabe que no. Esto le digo en serio, estos no sirven para guardarlos, después calentarlos. Estos se fríen, se entibian a penitas, un poquito de los puedas comer y los vas comiendo calentitos. Ahí son un placer de los dioses. Si no, son una cosa que no sirve. Me voy a apurar a ver si llegan los guantes. Usted desayuna muy rico, me dijeron que se matan en la cocina. No sé si tengo ya una foto que tenía de usted. Uh, material exclusivo. Foto. Bueno, no creo que esté tan rápido, pero mañana... Yo te llamo unas gallinas de arroz. Ah, bueno, a uno de estos días le voy a mostrar lo que tengo. La intimidad de Tati. Dije de hacer bullying, ¿eh? No, no es bullying, no es ningún bullying, es usted misma. Claro. Bueno, vamos. ¿Te parece en el takeaway y el delivery lo que está pasando con la gastronomía? ¿Quieren que hablemos un poquito de eso? Sí, es interesante. Dale, ¿cómo viene eso? Es interesante porque la forma prioritaria de comprar durante esta cuarentena tuvo que ver con el delivery. En la fase 1 de la cuarentena todo era, cuando comprábamos afuera de casa era 100% delivery, pero después fue creciendo también el takeaway y se volvió no fundamental, pero una forma más de venta para los locales que estaban desesperados porque no llegaban a cubrir los costos. Hoy el 75% de la gente sigue eligiendo el delivery. Pero atención porque la cámara que nuclea a los locales gastronómicos plantea lo siguiente. Ampliar el takeaway, esta posibilidad de comprar y poner sillitas cercanas al local, comer algo ahí en la vereda, puede subir las ventas entre un 15 y un 20%, Ari. Y las mesas al aire libre, ya habilitar mesas y habilitar alguna posibilidad de comprar y comer en el local, puede subir las ventas un 30%. Estamos hablando de un sector que en la medición interanual, si comparamos julio de este año que pasó con julio del año pasado, cayó un 65%. O sea, se reactiva lentamente gracias al delivery, gracias al takeaway, pero hay una caída del 65% en un sector que le da trabajo a 500.000 personas en la Argentina, Ari. Bien, perfecto. Sí, y el takeaway es más accesible para mucha gente, ¿no? Porque es más barato que el delivery. Muchos lugares, si vas a buscar... Es barato porque no tiene el costo. Claro, si vas a buscar la comida, no tiene ese 20 y pico por ciento que puede salir el delivery. Así que muchos te dan beneficios si lo vas a buscar vos. Es que las aplicaciones te cargan un costo por el envío, que también le cobran al local, las aplicaciones le cobran a los locales por el delivery. Esta cantidad de servicios que creció muchísimo, hay que decir, durante la cuarentena, que hacen envíos de todo tipo de productos, tienen un costo y encarecen el delivery por sobre el takeaway. De todas formas, el delivery sigue siendo lo más elegido por los argentinos al día de hoy. Es la comodidad, ¿no? Es la comodidad de que estás en tu casa, no tenés que salir y alguien te trae la comida a tu casa. Hay que ver qué pasa, capaz en primavera, que empiece a ser un poquito más cálido el clima, capaz uno sale más y puede caminar un poquito más para ir a buscarlo. La verdad que el tema del precio varía. A veces la noche también hace que la gente no se anime a salir por temas de inseguridad o lo que sea. Te da la posibilidad de pedir mientras que te bañás, te preparás y bueno, viene la comida y después te vas a dormir. Pero bueno, está bueno que esto crezca si los locales, la gente que vive en la gastronomía, puede seguir adelante, ¿no? Puede seguir adelante y se reactiva. Hay que decir, Ari, que la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias está pidiendo urgente abrir las mesas en el exterior y el 50% del interior también. Dicen que es la única forma para que salgan adelante los locales gastronómicos y continuar con los planes de asistencia que brinda el Estado del estilo ATP y créditos para los locales porque están pasando un momento muy difícil. Sí, eso escuchaba. También que es interesante que el Estado sepa que una vez que se abran los negocios igual van a necesitar del ATP si no se van al tacho. Así que hay que esperar a que la industria se reactive, tener la paciencia desde el Estado y todos para seguir adelante. ¿Qué pasa con la yerba? Usted hoy le decía a Calu cuando empezaba el programa, muy bien, que cada uno con su mate. Cada uno con su mate a no compartir mate en este momento. Adiós al mate, pregunta el Graf. No, pero cayó la venta de yerba, Ari. ¿Por qué? La verdad es que cayó la venta de yerba. En los primeros siete meses del año, en el periodo enero-julio, se vendió un millón de kilos menos en comparación al mismo periodo del año pasado. Hay una caída interanual del 13,5% en la venta de yerba. Y un dato color, si querés, sigue siendo que elegimos el paquete de medio kilo. El paquete más vendido es el de medio kilo de yerba. Bien. Esto igual demuestra que hay muchos tomadores sociales de mate, entonces. Básicamente que si no lo tomás entre amigos, no lo tomás ni loco en tu casa. Mucha gente es tomadora social. Reunioncita de la tarde con facturas y compartir el mate o factura, galletitas, lo que sea, pero la charla con amigos o con familia que comparte mate. Un dato que también me pareció interesante tiene que ver con que el consumo anual de yerba en Argentina es de 256 millones al año. Eso equivale a 6,4 kilos por persona y son 100 litros de mate al año. No sé si Calu toma 100 litros de mate al año. Ese es el promedio de los argentinos que tomamos 100 litros de mate por año. Calu toma más, se toma un litro por día, 360 litros, o más de un litro, así que imaginate. Por ahí un litro de la mañana y un litro de la tarde. Lo que pasa es que otros no toman nada, por eso son los promedios. Yo no tomo, entonces ahí está el promedio. En el caso de Calu, te toma 500 litros, es algo que pensalo, pensalo. Porque me saca el hambre un poco, menos mal. Menos mal que me saca el hambre. Me saca el hambre, no se nota al mediodía nada. Si no, no nos quedaría ni mesada. Calu, ¿por qué no? Si no fuera por esto, comería todo mucho más. Calu yo me la imagino, si mate sería como el demonio de Tasmania, comería la mesada de madera, todo, no deja nada. Soy de buen comer, Aditya. Sí, ya lo notamos. Y de buen tomar también. Yo le cedo mis buñuelos a Calu. Bien, Tati. Está muy bien. Pero el problema es que no sé qué buñuelos, ¿cuáles serían sus buñuelos? Porque ese auto... No, yo soy parte del equipo, así que a mí también me corresponde mi ración de buñuelos. Desde ese punto de vista lo voy a aceptar y me parece muy bien y me gusta que se sienta parte del equipo. Así que está muy bien. Muy bien. ¿Quieren que respondamos preguntas? El consultorio quiere... Hasta Messi nos escribió para ver qué hace el tiempo. Por favor, sí, por favor. Queremos responderle a la gente. Hay muchísimas preguntas. A ver, ¿qué tenemos? Muchísimas preguntas, Tati. ¿En qué quedó el tema de los peajes? Ya no hay más pago manual, gracias. ¿Te acordás, Ari, que hablamos del telepase hace un par de semanas porque se vuelve automático en la ciudad de Buenos Aires, en las autopistas de la ciudad de Buenos Aires, el pago de peajes? Ya no van a haber cabinas manuales. La explicación tiene que ver con el cuidado contra el coronavirus y con no exponer a los trabajadores. Bueno, se extendió la fecha. Inicialmente vencía la posibilidad de adherirse el 28 de agosto y se extendió hasta el 13 de septiembre. La página es www.telepase.com.ar y hay que sacar el telepase automático para la autopista de Lepiane. Ilia, 25 de mayo y la Perito Moreno va a ser obligatorio. Si no, uno va a terminar pagando el doble del peaje. Bien, a mí me parece bien eso. Lo que pasa es que lo único, digamos la verdad, se termina no por el COVID, sino que se termina porque el mundo moderno es así, chau. Es más rápido, no hay menos embotellamientos, es más barato, etc. No hay papelito para imprimir. No hay un montón de cosas que son lo que hoy se utiliza. Hay un compromiso también de la empresa y del gobierno de mantener los puestos de trabajo. Seguramente hay que estar atento a esto, a que la gente no pierda sus puestos de trabajo, pero por supuesto entrar en la modernidad que implica el peaje automático. Y ese es el desafío del mundo moderno, la tecnología y ver cómo nos reubicamos los seres humanos, qué hacemos los seres humanos. Pero justamente no podés parar, cuando viene la modernidad no la podés parar y punto. Hay que ayornarse. Próxima pregunta, Ari, del consultorio. Vamos, ¿qué? Necesitarán saber si en septiembre va a continuar el ATP, gracias hoy Héctor de Caseros. Bueno, ¿cómo va a continuar el ATP en septiembre? Sí, continúa. Primero decirle que continúa, que es la quinta etapa del ATP que se lanza mañana viernes. Pero no va a ser como lo conocemos. Como se vienen cambios en el ATP, Ari, vamos a esperar la explicación, el decreto que lo regularice, pero adelantarle que se trata de un crédito blando que se le va a dar a las empresas y que el pago de las cuotas se va a ir viendo mes a mes en función a la cantidad de empleados que tiene. Si mantiene la cantidad de empleados, si incorpora empleados o si despide empleados, va o no a pagar la cuota. A vos te van a dar un crédito con una tasa que se estima en el 15% y si mantenés el nivel de empleo de la empresa, no debieras tener que pagar la devolución de ese crédito. Ahí entraría así como subsidio. Pero si despedís empleados, vas a tener que devolver el monto que ya no te lo dan como una ayuda, sino como un crédito blando. Vamos a dar las certificaciones de esto la semana que viene, estamos esperando el lanzamiento mañana, pero es en líneas generales, como te lo cuento, un crédito para empresas que en función a la cantidad de empleo que tengan, van o no a tener que devolver. Bien, lo vamos a ampliar, claro, porque básicamente si es un crédito, muchas empresas no lo van a poder devolver, pero como vos decís, según los casos, sigue siendo el ATP, no crédito, si no crédito es para las empresas. Empieza a cambiar, empieza a cambiar el formato del ATP que conocíamos, así que vamos a estar atentos a eso. Y tengo una pregunta más para el consultorio, Ariel, a ver. A ver. Entregar la receta, dejar de echarle la culpa a Tati. Ah, bueno, muy bien. Y bueno, siempre hay partidarios, pero juro que hago todo lo posible. Yo no puedo entregar la receta porque para los que participan de las recetas mundiales la tienen. Tienen que participar al círculo que les dan la receta, las practican, las graban, las suben, las degustan, y por eso somos top 5 en la receta de los waffles de sartén. Pero para dárselas en la tele las tengo que hacer, las tengo que mostrar cómo hacerlo. Mire, estamos terminando temprano. Yo me apuré un montón. Bueno. Estamos terminando temprano. Mire, antes de terminar voy a hacer lo posible para darlo. Acuérdese que nos fuimos al corte y 22 y 23 y era y 20, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Voy a hacer lo posible. De todas maneras... Le pido por favor porque sus fans me escriben. Está bien, igual una preguntita más entra. ¿Tiene una pregunta más? ¿Quiere una pregunta más? No, no, entra, pero es una pregunta que me hicieron a mí de usted. Mire acá. Fíjese, hola, Tati, una pregunta. Cuando habla... Escúcheme. Excelente. Cuando habla el presidente, la chica que habla en señas, sos vos y como usted es una cajita de Pandora, por ahí tiene ese trabajo también. Es que es igual. ¿Es usted? Es la traductora. A ver, ¿quiere verla? Sí, sí. A verla, a verla. Mire, ahí viene. Espere, ahí no. Ahí está. Es Tati con vincha. ¿Ve? Es Tati con vincha. Tati hace lo que es vincha. Sí. Es igual. Mira, 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 mira lo expresiva que es. Como Tati. Quiero un muñuelo, está diciendo. Sí, quiero decirle que la pandemia es complicada, que nos golpeó a todos y que a veces hay que incorporar trabajos que me siento muy identificada con la gente que no se escribe y en este caso yo sumé el de hacer las señas del presidente. Me canso a veces cuando habla Axel Kicillof, que habla un poquito más largo. Es larguero. En ese momento rotamos, pero... Mirá, ahí está, ahí está. Abrí la boca, Tati. Te explico que agregamos. Muy bien. Es igual, es igual. Y tengo otro, tengo otro Maxi Kiosko que agregue durante la pandemia. Estuve tomando clases de magia, ¿le contaron? No, a ver. Para tomar piecita. No, a ver, ¿cómo es? ¿Quiere que le muestre cómo puedo desaparecer? A ver. A ver, ¿cómo es? Sorpréndanos. Mirá. ¡Tati! ¡Espectacular! Le di a un abrazo, se le dio un abrazo. ¡Vedos! Muy bien. Las manos. Se le ven las manos. Ah, ahí está. Bueno, muy bien. La verdad que muy bueno. Excelente lo suyo. Ah, perdóneme. Sí, me encantó. Pero también me dijeron que recibe muchos mensajes de algunos admiradores de Caseros, de la localidad de Caseros. En serio le digo. Mucha gente que nos manda preguntas al consultorio y a los que manda consultas respondemos, por supuesto. Levante. ¿Les cumple el sueño a todos? No, no, no. Yo no soy una máquina de cumplir sueños. Ese era Julian Weich, ¿se acuerda? Que está en el canal, que también cumplía sueños en una época. Yo respondo preguntas. Bueno, hay gente que tiene muy buen humor, ¿eh? Cuando hace las preguntas y demás. Así que bueno. Sí, la gente tiene muy buena onda, lo quieren mucho, ¿eh? Y como lo quieren mucho a ustedes, nos tratan muy bien a nosotros también. Está bueno. Está bueno que sea siempre con humor y que no haya maldad. ¿Cómo hacen si quieren hacerle preguntas, Tati? Como siempre nos escriben a nuestras redes sociales, Ari, a la red del programa, arroba QM-C9, que mañana, por supuesto, y vamos a estar respondiendo en vivo, como siempre, todo lo que podamos responder. Y lo que no sabemos lo averiguamos, porque hay cosas que vale no saber y nos ponemos a averiguarlas también. Exactamente. De eso se trata. Yo creo que una despedida a lo grande es hacer la gran Harry Potter. Sí, sí, sí. Dale con tu tuco. Dale, Potter. ¡Excelente! Ahí está. ¡A ver, Tati, chau, chau! Fue lo mejor de la columna. Se fue. Bueno, muy bien. Bueno, ya está. Tuvimos la información y demás. Vamos a seguir averiguando sobre el ATP y demás, todo para darle tranquilidad a la gente y demás. ¿Les parece bien?